¡Suscríbete al canal! Y es Darkwood, ¿vale? No soy muy dado a los juegos de terror, aunque creo que es más un juego de supervivencia, ¿no? También con toques de terror y tal, pero me llama bastante la atención, lo tenía ahí en Steam desde hace un montón de tiempo, nunca lo había siquiera instalado, y he visto que tiene críticas extremadamente positivas, y he dicho, ocho, voy a echar un vistazo, me gusta el apartado artístico, me gusta que sea en vista isométrica, y nada, vamos a darle un try, lo que no sé con qué jugar, si con teclado y ratón, ¿vale? Mirad qué bonito cómo se mueve el fondo con el ratón, me flipa cómo se mueve detrás, ¿sabes? Me gusta mucho. No sé si con teclado y ratón o jugarlo con mando, ¿veis abajo? Joder, ¿es un mando de la Super NES? ¿Por qué abajo a la derecha sale un mando de la Super NES? O sea, teclado y ratón, y cuando cambio, un mando de la Super NES. Estaba muy lejos de la Super NES. Jugar, nuevo perfil, dificultad normal, modo indulgente, cuando mueres, pierdes parte de tu equipo. Implacable, tienes un número limitado de vidas, después de eso el juego se acaba. Emocion al máximo, la muerte es permanente, nada, normal. Saltar prólogo, no saltes el prólogo si es la primera vez que juegas. Contenido Indiegogo, esta opción permite un contenido adicional novedoso, pero rompe la inmersión. Estaba por defecto en sí, así que lo voy a dejar así. Voy a probar con mando, ¿vale? Si es muy incómodo, me cambio el teclado y ratón. Estás jugando un juego desafiante e implacable. Nadie te va a llevar de la mano. Respeta el bosque. Ten paciencia, concéntrate. Joder, qué premisa, ¿no? Me encanta, tío. Me gusta la dificultad siempre y cuando esté bien medida y no sea absurda ni frustrante. ¿Qué es lo que me ha pasado con algunas series del canal? Por ejemplo, Bad Varian, de las últimas. Que es demasiado absurda y frustrante y me cabrea, tío. Pero las dificultades altas a mí me encantan. Prólogo. Imagen Juegos de Supervivencia. Veo odio y miedo en sus ojos. Como si yo fuera el responsable de la propagación de la enfermedad. Como si yo fuera la causa de toda la miseria que azota esta tierra. No tengo donde esconderme de ellos, ni a donde huir. Los bosques nos impiden acceder al mundo exterior. Todos estamos condenados. Ojito. Por cierto, el juego se ve como muy... No sé. Silla, arrastrar. ¡Hostias! Espérate. Esto creo que va a ser mejor con teclado y ratón, ¿eh? Porque puedo dejar de arrastrar. Ah, puedo cogerla y arrastrar. Vale, ok. Buscar píldora. Mi viejo cuaderno. Objeto controlado, cuaderno. Aquí supongo que iré poniendo notas, ¿no? O mi personaje. Inspeccionado. Patatas a examinar. La única cosa combustible que crece en esta tierra. Todavía me quedan algunas. Pues cógela, chicos. Destilador de alcohol. Un dispositivo casero para producir alcohol. El generador está casi agotado. Necesito encontrar una lata llena de gasolina. Vi un tractor roto al este. Tal vez pueda encontrar algo de gasolina allí. Zapatos. No hay nada. Puerta de madera. Mesa. Mis herramientas. No han sido esterilizadas desde hace años. Los pacientes de la zona no las necesitan de todos modos. Solo puedes seleccionar interactuar con objetos a tu alcance. El rango de interacción se indica por el cambio de color del cursor. Ah. Me acabo de levantar. Radio. ¿Qué? Unitra. La radio ha estado en silencio desde hace años. Aunque algunas veces me parece oír voces a través de la estática. ¿Puedo interactuar con ella? No. Me hace estas notas de memoria. No quiero leerlas ahora. Alcohol destilado apresuradamente. Apenas filtrado. ¿Cómo hago para coger todo rápido? Ah, vale. Con shift. Encontrar la llave. Mi libro médico. Estos son cerillas. Será mejor no entrar en esa habitación ahora mismo. Porque tú lo digas. Abre esto. Vale. ¿Cómo abro el inventario? ¿Puedo destilar el alcohol? ¿Puedo destilar el alcohol? No sé cómo hacer eso, dice. Jaula. Son jaulas. Estas... Esta vez están vacías. Mejor no abrirla. Me costó mucho encerrarlo ahí dentro. ¿Encerrar a quién? Contenedor. Cerrar, pero podría abrirla con una ganzúa. Creo que me dejé la llave en el armario. ¿Abrir? Barricada. A ver con la llave. Ah, que si tiene un signo más. A ver. ¿Pero tengo ganzúas? No tengo ganzúas. No tengo... Ah, vale. Justo lo que he dicho. No tengo ganzúas. Troncos de madera. Tablas. Clavos. Antiguamente era todo un lujo, pero se convirtió en un montón de chatarrenotis cuando el bosque devoló todas las vías de acceso. ¿Qué le pasa al perro? Es mi perro. No creo que lo logre. Debería poner fin a su sufrimiento. Cuerdas. Muñeco de madera. Un gran muñeco humanoide con la cara tallada. ¿Y cómo pongo fin a su sufrimiento? Ventana trincherada. Desmontar. Desmontar esto ahora sería un suicidio. ¿Ha muerto? Ah, no. ¿Pero cómo pongo fin a su...? Pobrecito el perro, tío. ¿Pero qué hace un perro amarrado fuera? Cuando hay supuestamente un apocalipsis de algo. No sé muy bien cuál es la historia del juego, la verdad. Hacha. Vale. ¿Cómo me equipo el hacha? Un arma formidable. ¿Cómo lo utilizo? Con un arma seleccionada en tu barra de acceso, mantén presionado el botón del derecho del ratón para apuntar y luego presiona el botón izquierdo mientras apuntas para atacar. ¿Qué es mi barra de acceso esto? ¿Y cómo...? ¿Cómo...? ¿Pero cómo el equipo, tío? Ah, vale. Vale, entiendo. Pues voy a acabar con el perro, ¿eh? Me da una perra terrible. Lo siento, ¿eh? O sea... Es mejor así a que esté sufriendo, pobrecito. Estos árboles están creciendo demasiado rápido. Pronto no podré cortarlos lo suficientemente rápido. Son peligrosas. Debo tener cuidado. El bosque está lleno de estas cosas. Pero esta está pinchada ya, ¿no? Vaga muerta. Hueso. ¿Tengo mapa? Ah, tengo mapa. Mira, hay un camino por aquí. No, pero está tachado. Tu posición en el mapa no está marcada. Cuando descubras una nueva ubicación, se añadirá el mapa. La zona en la que te encuentres se indica en rojo. Para no perderte, tienes que aprender a determinar tu posición relativa a partir de ubicaciones o puntos de referencia descubiertos. Estamos aquí, entonces, ¿no? Aquí fue donde hemos roto el tronco. Estamos aquí. Eso está muy bien, ¿eh? Que el mapa no te indique dónde es más realista. Así es mucho. Sendero. Estoy aquí. Ya, ya, ya sé cómo es el mapa. Los bosques han devorado todos los caminos que nos conectaban con el mundo exterior. Nadie puede atravesar esta espesura. ¡Ah! ¡Coño! Que sí, que sí. Árbol caído. ¿Esto qué es? Oh, era quemado. ¿Qué ponía arriba? Escucha, ¿pero esto es un juego de supervivencia o es un juego con historia? En plan, ¿de qué te la pasas? Esta parte del bosque está oscura. Debería ser una antorcha. Elaboración. Antorcha. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Puedo hacer una antorcha con alcohol o una con gasolina, ¿no? No, tira de cristal. He gastado el alcohol. Claro. Estoy aquí, ¿no? Ahí se puede saltar, ¿no? Casa abandonada, tío. Ventana. ¿Qué es eso? Perdón. En pocos días será completamente absorbido. Puedo pegarle con la antorcha, ¿eh? Pero esto parece... ¿Esto no parece como un pentagrama o algo aquí? Una cosa... ¿La antorcha no se gasta? Ropa. Trapos. Armario. Más trapos. Parece que la antorcha no se gasta, ¿eh? Entrada. Reparar. Repáralo, bobo. ¡Ay, ay, ay! Porque parece que la antorcha no se gasta. Este árbol, qué grande. Estoy aquí, ¿no? Creo que aún respira. Hombre inconsciente. Llave de metal grande. Si hay una salida en este bosque, seguro que esta llave la abrirá. 21. Está inconsciente. Nunca lo había visto antes por aquí. Solo lleva una llave y una especie de diario. Ya que he conseguido llegar hasta aquí, debes saber cómo salir. Por supuesto, no me ayudará voluntariamente. Pero eso... Carece de importancia. Ojito, ¿eh? Tengo que salir de este maldito bosque. ¿Me oyes, rata? Dime cómo y dejaré que te marches. ¿Pero qué le estoy haciendo? ¿Soy yo el que le está haciendo eso? A veces oigo su voz. Oye, me está llamando. ¿Por qué me falta vida? Llamándome para que vuelva a casa. ¿Qué? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? Ah, está atado en la silla. ¡Muéstrame dónde! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero qué me pasa? O sea, soy un puto psicó... Te mataré como un perro si tengo que hacerlo. ¿Soy un putísimo psicópata? ¿Desde cuándo? ¿No sabía que era un psicópata? ¡Ojo! Se ha soltado, ¿eh? Se viene. Se viene. Ese cabrón me robó mi llave. ¡Ah, no! ¿Qué hora soy yo este? Estoy herido. Podría utilizar estos trapos para crear algunas vendas y curarme. Una entrada de un pequeño sótano. ¿Quizás la despensa? Será, pero podría abrirlo con una gansúa. Utilizable. Cura las heridas y tiene las hemorragias. Gansúa. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la utilizo? Hago la gansúa con el alambre. ¿Cómo me curo, tío? Ah, vale. Usar. Abierto. He conseguido una linterna. Que estamos menos pocha. Y una pala. Es pesada, pero tiene un buen alcance. Esta barriga está demasiado firme para desmontarla. ¿Y por dónde salgo? Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Le he pegado dos palazos a la puerta, tío. Y creo que he perdido ya la pala, ¿eh? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Voy a pegarle otra vez. Ah, vale. Esto ya no sirve. Tengo que repararlo. Me cago en tu puta madre. Instrumental médico. Jeringa. Objeto encontrado. Jeringa. Socorro, ¿eh? No vale para nada. ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Cómo que quién está ahí? ¡Ah, loco! Eso era lo que estaba atrapado ahí dentro, ¿no? Lo que le costó encerrar o algo así. Qué listo soy, joder. Es una mesa metal con cinturones de cuero. Cajita. Gasolina, ¿eh? Pata de mesa. Una pata de mesa muy robusta. Está hecha de roble. Puedo utilizarla como arma. Para linear el generador, ¿qué pasa con el tanque de gasolina? Mueve el cursor, absorbe el generador, mantén presionado... Vale. No, espérate. Estoy tirándolo, ¿no? Ah, vale. ¿Qué es eso? Dos sintonizadores en vez de ojos. Su boca está muy abierta y puedo oír una voz distorsionada. Apenas distinguible de la radio estática. ¿Por qué se mueve? No te muevas. Cuatro, ocho, nueve, dos. Cuatro, ocho, nueve, dos. La puerta parece atascada. Tendré que aplicar algo de fuerza bruta. Ayúdame. Acércate más. Me cago en tu puta madre. ¡Ay, su puta madre, cabrón! ¡Hijo de la gran puta! Perdón, ¿eh? Pollito de plástico. Un pollito de plástico pequeño. Yo no quería hacerlo, ¿eh? Yo no quería hacerle daño, coño. Pero si me obligas... Jejejeje. ¿Crees que puedes arreglártelas solo? Me estoy acobiando, me estoy acobiando, me estoy acobiando. ¿Lo oyes? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Ah! No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Logro es bloqueado, pero luego finalizado. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Joder, qué agobio, tío. Es que la música también me está destruyendo, capítulo 1. No tengo nada en el inventario. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vendas con alcohol. Ah. Bueno, para las heridas profundas. Del horno emana un calor agradable, puedo sentir un olor extraño, pero familiar. Es el olor de la sustancia protectora, la cual me proporciona una relativa seguridad al anochecer. Los vapores que salen de la enorme caldera se distribuyen por toda la casa a través de largas tuberías. Mientras permanezca en mi escondite, tengo una oportunidad de sobrevivir a la noche. Examinar el horno, mirar la botella extraña. Cuando llegué aquí hace un par de días, el horno estaba preparado. Tan solo tuve que encenderlo para garantizar mi seguridad durante la noche. Esta cabaña debe haber sido uno de nuestros escondites. Los habitantes de estos bosques no necesitan inhalar este gas asqueroso. Ah, mirar la botella. La etiqueta de la botella dice, permanecer fuera del alcance de la sustancia protectora después del anochecer, provoca una muerte inmediata de 99 de cada 100 casos. Se aconseja distribuir el gas uniformemente dentro del área donde se vaya a dormir. Aviso. Incluso una sustancia bien preparada no garantiza un 100% de seguridad. No bajar la guardia. Se recomienda permanecer en áreas interiores bien iluminadas para minimizar el riesgo. Una pequeña olla de hierro fundido vacía. Aún no la he utilizado. No he sentido hambre ni sed desde el accidente de hace unos días. No puedo dejar de pensar en una cosa. En esas setas. En esas setas rojas y palpitantes. Parecen tan sabrosas. Tal vez esta olla demuestre ser útil después de todo. Cocinar. Esto es una jeringa, ¿no? Horno. Eficiencia 1. Dosis 1. 0 de 50 de esencia. No entiendo nada. No entiendo nada ni por qué necesito. La trama para osos bajo la ventana aún sigue abierta. Parece que esta noche fue excepcionalmente tranquila. Vale, alcohol, botella. Libro sobre setas. No sé en qué día va a estar esto. El título dice el uso de setas en el hogar. Cama. Apagar. Que no consuma tanto, ¿no? Apagar. Apagar. No, déjala encendida. Por si restablezco la electricidad o algo, ¿sabes? No tiene que encenderlas. Armario. Trapos, clavos, fotografía de un camino. ¿Droga? ¿DU? What? ¿Qué pone ahí? Por ahí puedo salir, ¿no? Taburete. Ayer cubrí una de las ventanas con barricadas. Si voy a quedarme aquí durante algún tiempo, debería ser lo mismo con las otras. Atrincherada. Banco de trabajo. Trampa de cadena, antídoto, tabla con clavos, mejora de la barra de acceso, perdón. Mejora del inventario, trampa para osos. Una botella de gas tóxico, altamente inflamable. Necesito mejorar mi taller. Mejorar taller. Necesito madera. No sé, taburete. No sé para qué es el taburete, en verdad. Setas grandes. Pero están vivas, ¿no? Por Dios, ¿qué es esto? Setas peto extraño. Cocinable. Se pudre con el tiempo. Protección nocturna. Estás en el escondite bajo la influencia de una sustancia protectora. Te ayudará a sobrevivir durante la noche. A ver, cocinar. Dice 50 esencia, ¿hola? What the fuck? Bueno, mis panas, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Capítulo cortito. Hemos pasado el prólogo. ¿Puedo arrastrar esto? Para proteger esto. Ah, sí. Pero por aquí puedo salir, ¿no? Y cosechar más. Mira, ahí hay más. Bueno, gente. Prólogo terminado. Capítulo 1. Por favor. ¿Hacemos una serie o qué? Si queréis una serie, tenéis que apoyar ahora mismo el vídeo con un like, ¿vale? Por favor. Y dejadme un comentario con consejitos. Porque los voy a necesitar. Esta mierda promete bastante, ¿eh? Yo me voy a llevar más de un susto. Y me voy a cagar vivo. Chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos. Chaito. 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 Gracias.